Este es un paseadito con mi gente del Valle, bien sabrosito Vamos a bailar Guaracha con Marcelito Hermano, aprenda a ser responsable, que usted ya es papá Vea, la niña no tiene ni leche ni pañales ¿Usted qué piensa de la vida? Valentina, yo no puedo trabajar ¿No ve que yo estoy en dieta? Y si me paro de la cama se me caen los ovarios Y yo no quiero que me hagan la citología Dios mío, a mí me ha dado un infarto en una teta Si la que está en dieta es esa pobre alma Que ya tiene escurrido hasta el rabo Valentina, son 40 días de dieta Dios mío, me duele la cabeza Pues no, chela, para que no le duela Bueno, se levanta o lo levanta pata Vamos y cogemos una gallina para hacerle un caldo a esta momia Para que coja energías Ya, 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 ya Fastidiosa Usted no lo deja en paja uno, no mira que estoy en dieta Todo tiene que meterse Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es mi copela chica ¿Usted por qué tiene la faja puesta? Valentina, porque uno después del embarazo Se tiene que fajar Porque ahí no quedo gordo Y además no quiero que me miren las estrias Porque yo puedo tener cara de simio Pero gordo jamás Ya, 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 ya Vamos a coger la gallina Definitivamente gustas un vago Mi hija se merece algo mejor Ya, ya, suegra Malos y ayudo Malos y no ayudo Vaya de aquí que usted es muy fea Y con mamás verla me dan ganas de cagar No sea grosero con su suegra Y pídale perdón y dígale que lo siente Eso, enséñale a respetar Perdón, suegra Lo siento Usted no tiene la culpa de ser tan fea Dios mío, se entran los ladrones Y me están llevando las gallinas Suegra, salga para que se las lleven a usted también Por favor, asome la cabeza Para que crean que aquí hay perros No, suegra Mejor asome la cabeza a usted Para que crean que esta casa está embrujada Medianoche en mi cuarto Ella va a subir Acueste, llegó a loca Que usted está en dieta y se le puede caer la matriz ¡Ay, Dios mío! Yo estoy muy enferma ¡Ay, Dios mío! ¡Jumper! Su mujer está muy enferma Ya tiene un pie en el otro mundo ¿Cómo así, Valentina? ¡Ay, qué nota! ¿Usted qué está haciendo, hermano? Pues estaba buscándole los pies, Valentina Y tiene dos ¡Pues claro que tiene dos! ¡Gran y llorate! Pues como usted me dijo que tenía un pie en el otro mundo ¡Dios mío, mamá! ¿Por qué no bautizó a Stani? ¡A usted! Amor, cambie la niña que se cagó Yo estoy muy enferma ¡Ayude! Un día después ¿Usted de dónde sacó esa moto? ¡Mi niña, dónde la dejó! Está bonita, ¿cierto? Usted me dijo Cambie la niña que está cagada Entonces yo la cambié por la moto Ya no vamos a tener que comprar pañales Ni leche Mejor dicho Y lo mejor No vamos a tener que andar a pie Esperamos les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Queremos enviar un saludo muy especial A Juliana Trujillo A Camila Álvarez Y A Samantha García Y a Cristian Gómez Dios los bendiga Si ustedes quieren que los saludemos en el próximo video Vayan a seguirnos a Instagram Por aquí estaré dejando el arroba Nos escriben Nos dejan su nombre Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ... ... ¡Adiós! ... ... ... ¡Gracias!